Hola mis revolucionarios, ¿cómo están? Aquí andamos todavía y aquí uno se da cuenta de cada cosa, de cada cosa que sin duda llama la atención. Quiero que ubiques bien a esta persona porque si la reconoces, si fuiste víctima, es un asaltante de cuentavientes, roba mano armada, cuentavientes, jamás pensó que el destino le jugaría una mala racha y bueno pues velo, ubícalo, conócelo porque los buenos somos más. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué te voy a decir? Ya te lo dije. ¿Sí? ¿Por qué te pones así? Si no dices nada malo. No, lo que no se me hace es lo que... ¿Cómo te llamas? Nada más dinos cómo te llamas. Ya te lo dije desde un principio que llegaste y te lo dije. ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué te dedicas? Ya tiene mi nombre de los oficiales, tiene mi nombre de todos. ¿Y es que es intendente, tío? Y petió. ¿Sí? ¿Y por qué robas? ¿Por qué asaltaste una cuentaviente? ¿Te consta? Sí. Pues aquí están las víctimas. Bueno, no puede estar. ¿Sí te consta? Yo lo puedo asegurar también. ¿No nos puede decir cómo te llamas? ¿Te puede constar? A ver dime cómo te llamas. Yo, Memo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? A ti no te voy a decir nada. ¿No? Ya, yo me desidentifique, ya saqué la credencial, la agarró a tu compañero, tu otro compañero, todos tienen la credencial. ¿A tomar las fotos? ¿Y qué estabas haciendo el día de hoy? O sea, ¿por qué te tengo que decir? Ya se los expliqué una vez, otra vez, otra vez. ¿Por qué son tan cínicos los delincuentes como tú? ¿Por qué son tan cínicos? ¿Cuándo te gusta que soy delincuente? La gente te reconoce, las víctimas aquí están. Sí, bueno. ¿Eh? Qué bueno. ¿Por qué eres así? Si trabajas y tienes un empleo, según tú, ¿por qué robar? Según yo, ya... ¿No te es suficiente lo que robas? ¿No te es suficiente? Está bien, sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué más? Nada más. Dice, ¿no tienes doctorado? Dicen que tienes un doctorado. No, no, no. Yo estoy bien. No te alcanza y robas, ¿verdad? ¿Segundo? No, no, según yo. ¿Me estás diciendo? Pues, bueno, ahorita vamos a conocer la historia. ¿A ver, no? Nada más quería que te conociera la gente para que... Está bien. Si logras burlar la justicia, que la sanción social no te la quites. Y la gente por donde vayas te ubico como una rata. Así. Es lo único que quería. ¿Eh? Pues, amigas y amigos, conoces la historia. Aquí te la presentamos. Los buenos somos más. A ver, platíquenos, por favor. Acá. Platíquenos. Acá está la afectada. A ver. Sandy. Ah, pero está ocupada. Está ocupada ahorita. Ahí viene la víctima. ¿Puedo? 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 Una, 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 una introducción, por favor. Platíquenos. ¿Cómo se llevan las cosas? ¿Puedo? ¿Puedo? Y se la lanza a quitarle su bolsa. Este, le quita, pero ella no, trata de no soltarle su bolsa. Se, como que se, como que se, se aferra a su bolsa. Y este, y ella que no. Deja el hijo de, la verdad, el hijo de la madre. Y voltea con la pistola. Traía pistola en mano y me apunta y me dice, ¿Tú te dan la pica de los chingados porque te tiran aquí? Y este, y yo me, me hago hacia atrás y ya voltea, voltea. Y ella ya le soltó su bolsa y soltando su bolsa se sube al coche y se arranca el coche luego, luego. Muy bien, Platíquenos, por favor, usted fue la víctima. Sí, me asaltaron, este, me iba bajando de mi camioneta, afuera de mi domicilio, y me pasa un carro, un tira, color gris, polarizado. Este, me iba bajando y traía mi bolsa, traía dinero, traía 42 mil pesos. Y este, bajándome del carro, me jala esta persona, me pone la pistola en la cara y me dice, dame la bolsa, dame la bolsa. Entonces, yo empiezo a jalarla por no querérsela dar. Pero, de eso, lo identifique a él, le dije, el boli, por favor, no, te conozco. Entonces, él no sabía en quién estaba saliendo. No, él no le importó, me imagino que traía efectos. ¿Y dónde lo conoces? Anteriormente, teníamos una, bueno, tenemos una oficina, este, ahí por salida a Charo, donde está Valerse, este, ahí tenemos la oficina. Y a un lado está un café, este, y ahí se paran muchos taxistas. Y, pues, tenemos, duramos 13 años ahí enfrentando y lo identificó. ¿Él era policía ahí? No, él era taxista. Lo identificó por eso. Yo iba saliendo, yo iba saliendo del banco de salida a Charo, Banamex, este, iba saliendo, de ahí me entregaron el dinero, puros billetes de hacién, entonces me vengo a mi domicilio a la hora de la comida y de ahí me asalta. Y, este, entonces yo empecé a gritar, llegó mi tía, llegaron vecinos a verificar todo lo que había pasado y mismos vecinos quisieron localizarlo y siguieron al carro, pero, pues, ya no sé, era imposible. Este, regresar, de ahí regresamos a donde él regularmente se junta, que era el café, porque yo lo ubiqué, regreso al café, pregunto ahí en el café, le digo, oigan, ¿no han visto a Poli? ¿Dónde vive? Y todos se hacen como que no conocen a él y no, no sé, no sé, entonces no quieren decir qué es lo que pasa, dónde, dónde vive, ni nada. Y, me vuelvo a regresar, seguimos buscando, este, por el templo de San Antonio, le dimos toda, toda la calle, no sé cómo se llama, todo derecho, a irlo a buscar para ver si lo encontrábamos. Eh, volvemos a regresar al mismo domicilio y ya, ahí nos, lo vemos que está, este, llega un amigo, llega un amigo, este, con una patrulla y ahí es donde lo agarramos. Una patrulla de la policía Michoacán. Sí, así es, es correcto. Es como, se le dieron muy buena atención, me imagino. Este, sí. Bueno, aquí tenemos un video de cuando, este fajo de billetes se lo traía. El, el, ajá. Ya a mí me entregaron 40 mil, eh, 40 mil, me entregaron 40 mil pesos de puros billetes de asiento, 4 fajos de billetes, 4, 4 fajos de billetes de asiento, de 100 billetes de asiento, de 100, entonces cuando llegamos, lo agarramos, lo tienen esposado y mi papá revisa, este, su, su bolsa y trae puros billetes de asiento y dice que porque se los había ganado trabajando, con el sudor de su frente. Así dijo, a ver, aquí está el video, mira, te lo voy a poner. Ahí están contando los billetes, eh. Ahí están contando los billetes y, pues, nos dice que se los ganó con el sudor de su frente. Tiene unio mucho sudor y tiene la frente muy amplia. Vamos a ver qué dice. No, 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 no. Llega otra señorita preguntando por lo mismo, unas que escuchan, llega otra señorita preguntando que le acaban de robar su moto también, entonces llega a identificarlo a él para ver si no era el mismo. Él nada más traía unos lentes, no traía capucha, no, nada, lentes, traía, este, trae dos camisas, traía la camisa gris por adelante y lo verde. Así anda siempre los ratos, eh, trae dos cambios de ropa. Y la verde la traía así Perdón, la gris la traía así Y le salía la verde acá Entonces ahorita se la volteó Y es la misma ropa que traía cuando te asaltaron Tú lo identificas plenamente A ver, vamos a revisar Las ropas que trae Mira, ¿por qué traes dos playeras? ¿Por qué traes dos playeras? Porque trae una cuartita ¿Con quiénes trabajas? ¿Quiénes son tus cómplices? No traigo Vamos a ver si te identificas ¿De dónde eres tú? Nativo de Zaguayo, Michoacán Desde 85 ¿Eres de Zaguayo? Ah, eres cliente, papá A ver, espérame Se me ha que tratar A ver, espérame, espérame tantito Corre, son temas desconocidos Los videos, los videos Los traes, pasame por favor Pásamelo De allá por la Pepsi Por la Pepsi Carnal, por la Pepsi Eres de Zaguayo Te has puesto playeras del verde ¿Prayeras del qué? Del verde, el partido verde No ¿No? ¿Ya te acordaste, carnal? Sí, lo voy a hacer Por favor Ay, ay, ay Mira nomás Hoy es un día grande Es un día importante A ver, hazlo caminar Ah, sí, sí Oye, ¿está cojo? No, yo no estoy cojo A ver, a ver, ponme el video Vamos a ver si es el video No, eso estoy, no, eso estoy A ver Yo también caneta A ver, te vamos a ser bien famoso Al menos, al menos, este Bien conocido Tú con la frente en alto No, todo me conoce Mucha gente Casi se tiene Casi, me has puesto a 10 a 1 Que sí es Sí, sí, sí ¿No vives por la San Rafael? No, sí es de Zaguayo Yo vivo aquí por la voz Sí, es de Zaguayo Sí es, sí, sí es Hasta allá, hasta allá Te he estado investigando Fíjate ¿Dónde me fuiste a caer? Yo vivo por la voz Dile a Anita que me mande la foto A ver, a ver los videos, papá Estoy, estoy, ahí estoy Me lo mandaste a mí Me busco una pila Aquí, bueno Tengo pila para el cable A ver A ver Aquí está Allí está No será Sí, sí, sí Es de Zaguayo, Fernández Hasta allá lo seguí Miren A ver Fíjense Fíjense Sí, sí Sí, es el mismo Papi, mira Ay, papá Lotería Y hay denuncias Ten un chingo de denuncias tuyas Papaya de Celaya, viejo Mira, nada más Tienes el otro video en donde Sí, no, no A ver A ver Ya, el otro El otro Pásame el otro El otro, el otro, cariño Este güeycito Álale a Selena y dile que me mande la foto En la que una vez le mandé pedir Fíjense Todo esto es material inédito No lo hemos Porque son parte de investigación Tenemos mucho material Que no lo hemos publicado Porque Mira nada más Papá Ahí viene ahorita A ver Lotería Sí, oí Decíamos que era combo Sí, es combo En efecto Sí, tenemos Yo tengo al menos Cuatro víctimas de este tipo Cuatro víctimas como tú Y lo querían dejar ir Fíjate Ahí viene caminando Mira Ahí viene caminando Ahí lo ves Habla de Ana Selena Y dile que mande la foto Que le pedí una voz De este tipo Que le pusiera Ahí viene caminando Es el mismo que robó ¿Te acuerdas de una Volvo XC90 que robaste? Mira Es ese Es este tipo Yo tengo el número Con las llaves Aquí está Aquí está Aquí está Ahí está Ponme el otro video Ponme el otro video Este Dile a Ana Selena Que me mande la foto Mira Pásale la foto A este A tu parte Sí, sí, sí Para no mencionar Nombres Mándenle la foto De este cabrón Pásale Pásame El otro video El otro video Pásame el otro video El primer video papá ¿A tu derecha o a tu izquierda? Luego, luego Ay hermanito Mira nada más ¿Tienes idea de cuánto Te vas a quedar en la cárcel Si la procura Lo voy a seguir su chamba? Al de la Volvo Dile que se venga ¿Tienes tu idea? ¿Tienes idea? Dile a Ana Selena Que me mande la foto La tengo aquí en el celular Ya me les dije Que se me hacía conocido Este tipo Este tipo Ya me marqué Un prima del de la Volvo ¿Traía gorra Cuando lo robaron ustedes? No O andaba nada más Con lentes Hay más videos De este Hay más videos Hay más videos Véanlo con gorra Y eso que hay fotos A ver viejito Ay papá Ay papá Ay 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 Anita ¿Dónde está Anita? A ver Dile que mande la foto ¿Te acuerdas la foto? 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 ¿Me he dado la foto? Sí No Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Qué barbaridad? Sale A ver comunícame Con Ana Comunícame Por favor A ver Bueno Esta estrellita Es uno de los principales Asaltantes de Puentavill Yo tengo tres registros De él ¿Te acuerdas? La Volvo XC90 Esta color O cobre Que robaron Por salida A Charo La siguieron En una camioneta Voyager No En una Toyota Siena Color plata Traía playeras Del Partido Verde ¿Te acuerdas? Pues es él ¿Te acuerdas? Una víctima Que robaron En la salida Bueno Pues por la salida A Pátzcuaro Lo siguió Desde Banamex Desde el Banorte Que está En Camelinas Pues es él Qué barbaridad Afirmes cosas Que no puedes comprobar Porque no Tiene nada que ver ¿No? No ¿No tiene nada que ver? ¿No tiene nada que ver? Tú dí lo que quieras Bueno Yo digo lo que quieras Sí, exactamente Si no me lo compruebas Te voy a demandar ¿Me vas a demandar? Sí ¿A poco? Sí ¿Sí? Uy qué miedo ¿Vas a ir a Derechos Humanos? ¿Vas a Derechos Humanos? ¿Vas a Derechos Humanos? ¿Vas a la Comisión de Derechos Humanos? Sí ¿Eh? ¿Sí? ¿Te sientes apoyado Y respaldado Por la Comisión de Derechos Humanos? No ¿Sí? ¿No? No ¿Tú sí estás inventando cosas que no son? No 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 Para nada ¿Estás alucinando? No No sé ¿Qué diabos traigo? No Más mínimo Ah, ya me vente en la discusión con la señora Oye, los billetes que traías decían Que coinciden con los mismos que le acaban de robar a la señora ¿Esos billetes qué? ¿Qué? ¿Esos qué? ¿Con qué te lo ganaste? ¿Otra vez? ¿Entonces? ¿Por qué te lo ganaste? Fíjate pey tío ¿Qué? Por mi cheque Lo cambio en el Vanamex de la Paloma Así que hai cheque Los videos del Vanamex de la Paloma Y haces lo que quito ¿Dónde está la foto que le pedí a Anita? Precisamente andaba robando Una caboneta como esta ¿Ya hablaron con Anita? Era una como esta, no quiere decir que sea esa Pero el primer robo que tenemos registrado De este tipo fue una caboneta como esta Se usaba playeras del verde Para camuflajearse Y confundirse con los trabajadores del Estaspe Por eso se ponía playeras del verde Bueno, vamos a ir platicando con Las víctimas Ana Selena, ¿dónde está? A ver Siganos platicando las cosas ¿Dónde está la víctima? Se va a declarar ¿Qué opina de esto que pasó? Pues que hay mucha inseguridad En Morelia Necesitamos hacer algo porque Ya no podemos salir a gusto a la calle Ahorita él anda mucho En la colonia, o sea, necesitamos que hagan Algo con él porque al ratito va a costar ¿Qué colonia es? ¿Qué colonia es? ¿Colonia Las Tijeras? ¿Dónde está bien? Va a costar estarnos cuidando de él ¡Qué casualidad! Es fraccionamiento Buenavista Fraccionamiento Buenavista Lo que hicieron hoy, ustedes Marcó la diferencia para Morelia Bueno, gracias a lo que ustedes hicieron Gracias a lo que ustedes hicieron Hoy, el día de hoy Gracias a lo que ustedes hicieron El día de hoy Le pusieron alto a una banda De asaltantes de cuentavientes Bueno, al menos a líder Porque este es el líder De una banda de asaltantes de cuentavientes Que llevan varias víctimas No son los primeros Son decenas A ustedes le robaron Un poquito comparado Con personas que les han robado Todos sus ahorros Estamos hablando de una persona Que nosotros conocemos Le robó 250 mil pesos Y al de la camioneta Le robó 150 mil ¿Cuánto le robó al de la Volvo? ¿100 mil? No, sí, en vez de más de 100 mil pesos Más de 100 mil Y llaves de todos sus carros Y las llaves de todos sus carros Ya estamos pidiéndole a las víctimas Que vengan Para que no esté nada más usted sola Para que esté bien Todos lo identifican Todos dan su media afiliación Hay fotografías de él Por ahí tenemos una muy particular A la que obtuvimos acceso Nuestro equipo de investigación De revolución social Ahorita nomás es la Nada más en lo que Lástima que Ana Selene Siempre está disponible Hoy no sé por qué No fue el caso El primer asalto Lo cometió A bordo de una Toyota Siena El segundo asalto Lo cometió A bordo de un Yetta azul Que a la postre ubicamos Un Yetta azul Con placas De la Ciudad de México Del Estado de México Y bueno Como sabía Que lo traíamos cortito Dejó de robar un timo Pero ya volvió a las andadas Es de Zaguayo Por eso me llamó mucho la atención Porque es de Zaguayo Y miren nada más Cómo fue Se le fue a poner un alto A este delincuente Gracias a ustedes Mujeres valientes Que hicieron la diferencia Es quiero decir Que este tipo Se va a ir muchos años A la casa Ojalá Sí Lo que pasó Es algo grave Y ahorita Lo vamos a enseñar A la gente Una fotografía Que tenemos él Abrazado con sus cuates Eh Piensa Que Se la vamos a pasar Pero no Ya andábamos Habíamos descuidado Esa investigación Es que dejaron de robar Sí Dejaron de robar Tiene una casa En Tres Puentes También También en Tres Puentes Y vendía drogantes Vendía drogantes Tengo todos tus antecedentes Papá Todo Todo Y luego En la normal El tripetío trabajas Sí Y no tiene vergüenza Para decir que no O sea Porque le dicen Que le roba Ahí al de las llaves Y A uno que hace Pues llaves Y dice ¿Y qué? ¿Le robo? ¿Y qué? Nada pasa O sea Papá A él no pasa nada Negándolo Ajá Negándolo ¿Y qué? ¿Y qué? O sea ¿Lo robo? ¿Y qué? Háblele Háblele a Mayrani Estaba con Ana Selena Hace rato Por favor Y valiéndole madre Valiéndole Sí La verdad Y ahorita vamos Ya están las víctimas De Telcel A ver Háblales Háblales Una vez Señoritas Jóvenes Háblales Ya están las víctimas De Telcel Del otro delincuente Que agarramos hoy Hoy es un día chingón ¿Eh? Como que me merezco Unos mezcales Cabrón A ver si me da permiso Mi mujer Sí De los objetivos prioritarios De revolución social Hoy fueron detenidos tres Hoy es carnal Y uno No va a decir Raúl Morón Que los videos son falsos Sí Este Y fue la policía Son de Charo Ustedes ¿Verdad? Sí No pues con raza Policía chingona La de Charo La verdad Mis respetos Miguel El director Uno de los mejores Policías que conozco Mi respeto A la policía de Charo Profesional Honesta Ha logrado reducir Los índices de robo Si tú comparas Municipios de Charo Con cualquier otro municipio Se han disminuido Los índices de robo Gran En un gran porcentaje Gracias a la policía Al mando unificado Y obviamente Al subsecretario Carlos Gómez Garrita Pásale jefe Usted es la víctima Del Del cel Del cel Le dije que íbamos A hacer justicia ¿No? Bueno Le mandé a decir Con los amigos tigres Gracias por confiar En nosotros Gracias por confiar En nosotros Vio la difusión Del video Sí Creyó que íbamos A dar con ellos Pues mira Yo tenía mis ayudas Pero Como lo vi Que este pato Ya no era muy descarado Ya no era Ajá Ya lo identificó Ya lo vio Pero si están idénticos Y ya la víctima Lo identifica plenamente Hagan todo lo que tengan que hacer Porque este delincuente No debe salir Nuevamente De la cárcel Sí Gracias por confiar En Revolución Social Gracias Gracias Los buenos somos más Ana Celene No han podido contactar Ana Celene Que se descargó El teléfono Y ahorita Pablo va a poner Nuestro video Ponga el video Por favor Para que vean El cinismo De este caón Le están cortando El fajo de billetes Que le robó ¿Usted reconoce Los billetes Que le robaron La víctima Los reconoce Ahí los trae todavía Ah Ahí los trae todavía Bueno Es que eran 40 mil ¿Cuántos eran los que robaron? Sí En un carro No se acuerda El banco se bajaron Bueno Ya está la víctima adentro Yo le quiero agradecer Al coordinador de fiscalía Es el maestro Israel Patrón Porque es un funcionario eficaz Fíjense Más bien Él atiende A veces Las personas Que están En más bajo rango Que son las que están En la atención a público Son las más prepotentes Las más déspotas Gracias No puedo comer pan Vean la comida De mis revolucionarios Vean No hemos comido Tenemos todo el día Vamos a dar la dieta Vamos a dar la dieta ¿Ya encontraron la foto? ¿Ya encontraron la foto? ¿Qué le dicen? Me dice que Me tomó la declaración De un licenciado Ajá Y me dice Al otro compañero Que le tome la apuesta La apuesta a disposición La apuesta Nada más Y ahorita estoy esperando respuesta Muy bien Tiene que presentar la denuncia Recito lo que pasó No fue No sé si se pueda dar la flagrancia Espero que se dé Y ojalá Y pues los jueces Vean Que es la oportunidad única De sacar de las calles A un delincuente Que le ha hecho mucho daño A la sociedad Sí porque Si no lo detienen Ahorita Nosotros no vamos a tener Que cuidar de él No, no, no Entonces digo Ahora va a ser al revés Lo tienen que detener Sí debe de ser algo Así vayamos a manifestarnos Con el juez ¿Eh? ¿De qué? Ah no Al final del día Las están entendiendo Mire Es que hay un tema Aquí No le querían atender No le querían tomar la denuncia Yo aquí estaba Ya me iba Afortunadamente Acudieron a mí No podemos juzgar la institución Por la actitud De una sola persona Que por Sí, claro Ser repotente Por creer que tiene Todo el poder del mundo Y su mala actuación Sí, pero deberían de poner Digo, gente capacitada Para hacer las cosas Bueno, coméntelo Coméntelo Digo, deberían de tener Gente capacitada Para hacer las declaraciones Ya que está la señorita Se la pasa en el celular La pueden ir a grabar Ahorita está en el celular Le digo que vengo a hacer Una denuncia Se la pasa en el celular Le digo No me voltea a ver Me dice que ¿Cuál es la denuncia? Le digo que Me quitaron mi bolsa Voltea a verme Y me dice ¿Cuál celular te quitaron? O sea, no sabe ni qué está haciendo Realmente Queremos que sí se haga justicia Pero también Que tengan gente capaz De tener ese cargo Porque realmente Hay gente que tiene Le interesa mucho trabajar Y gente como ella Pues nada más recibe su sueldo Digo, nosotros Y no lo dejanza Sí Qué barbaridad Muchas gracias Tenemos la fotografía La Celene Siempre está atenta Pero bueno Hoy Anduvo en grabación Yo no sé Le querían Como tres, cuatro veces Si le ponemos ¿Qué es el Ah, no sabías tú? No A ver, muéstrame los videos A ver, Rubén Los videos, por favor De los robos De este tipo Pero trabaja honestamente El muchacho Sí Es este ¿Qué me dice que es? Intendente Intendente De A lo mejor es el que roba Los niños ahorita ¿No crees? Normal y piripetío No sé No sé Pero bueno Los videos ¿Dónde está Rubén? Ojalá y que podamos Hacer algo Y que no lo dejen libre Los videos yo los tengo Regularmente Ponme los videos Estoy Ya casi llegué A las fotos Aquí está el Jetta Aguántame 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 No, no es eso A ver No es el hermano de aquel Pero sí debe estar por ahí Tengo muchísimo Tenemos muchísima información Hay videos que ustedes No han visto publicados Porque son parte De la investigación Si yo los publico Los pongo sobre alerta Y de por sí Este sabía Que lo andaba buscando Y se me fue a esconder A Zaguayo Y hasta allá Lo fui a buscar Pero no tuve suerte De encontrarlo No, ya he hecho Varios atracos Pero como Bueno, no fui a buscarlo Lo mandé a buscarlo Porque lo dejan 48 horas No, no, ahora sí Se va a quedar Un buen ratito Un buen ratito Este se lo garantizamos Porque no es usted La única víctima No Hay tres más De él De él Que la ubican Porque siempre se pone gorra Y se pone lentes Sí Ahorita por favor Y lo bueno que no supo Con quién ahorita Rubén Aquí está Rubén Le toman una Le toman una Le ponen gorra Le ponen unos lentes Y le toman una foto Porque muchas víctimas Lo tiene que ubicar A ver el video No, no No ha mandado a Ana Selena Fíjate a ver si ya lo mandó A mí está rápido Encuentra las cosas No Pero le estoy diciendo Los videos Se los pasé a René Ya se me acabó la pila Hija Déjame buscar por favor Y pásame los Los videos René Los videos los tienes tú Los videos sí Ya me le está mandando Me le está mandando Perdón Es que Yo tengo todo en orden En mi celular Pero Pues estoy transmitiendo Desde él Pero ya se nos acabó la pila A ver Pásame los videos Por favor Para que los vea la señora Y lo vuelvo a ver la gente De cómo este tipo Se ha robado tantos cuentavientes Son Varios O sea Yo tengo registrados Tres casos Pero ¿Cuántos casos no crees De gente que no denuncia O tiene miedo O no me conoce Este es uno Mientras Cortélo así Para que se vea bien Ahí llega ¿Quién es? Sí Es él ¿Es él o no es él? Sí ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Lo bueno que Lo bueno que no puede caminar Ey Es lo bueno A ver Este Ponme el otro René por favor Oye es un día Grande para revolución Ahí se ve Ahí se ve ¿Cuál para acá carnal? Este Rana no tienes el ajuste Ahí va Ahí va A lo mejor eso ya andaba A ver Si lo ves Es el mismo ¿Verdad? Es el mismo caminar Sí ¿Lo ubicas plenamente? Sí Sí Déjense Los pongo otra vez a la gente A ver No es Va a decir que no es Que es su doble Va a decir que ahora Tienes un gemeló Poli Pero mira Es el de la flecha Trabajador como tú Es el de la flechita Aquí está Aquí está De Zaguayo Mi chortán Ándale pues Gente bonita de Zaguayo Les mando un abrazo Bien Nada más que estaba más gordito ¿Eh? Sí Sí ¿Eh? Eso no es No es No más Si no investigamos No, sí Felicidades Felicidades por tu trabajo Gracias Gracias Es un trabajo de todos De todos De todos Sin cada uno de los revolucionarios Déjame vamos a enseñárselo No más que esos videos No Oye carnal Para no ¿Conoces a este? ¿Lo conoces? ¿Sí? ¿Quién es? Estoy yo ¿Eres tú? ¿Eres tú? Ah ¿Y estos? ¿Estos quiénes son? Son sus camaradas Son sus camaradas Pero este sí te reconoce que eres tú plenamente ¿Sí? ¿Sí? Bueno Ahí está Ustedes están viendo el video Y Es una foto de mi Whatsapp Ah ¿De tu Whatsapp? Es una foto de tu Whatsapp Ah Ah, ok Órale Órale La tienes muy pública ¿Tenías un Jetta azul tú? Llevaste a vender uno Un Jetta azul ¿Cómo no? Ahí por la tienda Se lo vendían El Fandango Ajá Un 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 azul rey Después de comprar un Corsa de rojo Se lo vendían Dos mil pesos A una persona Ahí por la Pepsi ¿Eh? ¿Eh? Fíjate ¿Te acuerdas? Aquí era El grupo en el que está metido Cada quincena Cuando se ponían la camisa verde ¿Te acuerdas? Ajá Aquí está Están los grupos A ver, a ver A ver Explícalo Explícalo, por favor No No, la foto es un Pagos y bonos federales De Michoacán O sea, se da cuenta Cuando hacen pagos y bonos Ve los grupos En los que está en el Facebook Ya nuestro equipo Logró tener acceso A su información Está en los grupos De pagos y bonos federales Y cuáles otros A ver ¿Dónde está, carnal? Pagos y bonos Aquí está Pagos y bonos Del sistema estatal Michoacán Así este tipo Se daba cuenta Cuando tú Tenías el pago Y un bono Del sistema Ve nada más Vamos a ver Vamos a ver con sus cómplices En el banco Con los que daban Los pitazos ¿Eh? Que barbaridad Que barbaridad Ve nada más ¿Eh? Ojo Tengan cuidado 12 mil víctimas 12 mil miembros 12 mil miembros En el grupo de pagos y bonos federales Potenciales víctimas De este tipo Se la pasan las maquinitas Si quieras pasar a gastárselo Se la pasan las maquinitas O sea, hasta pendejos Para gastarlo Pues si Ajá Si quiera lo luciera Mira Veanlo ¿Cómo andas? ¿Qué haces contando tu dinero? ¿Qué robas, poli? ¿Jugando a la maquinita? Se las echan las maquinitas ¿Cómo dicen que le... Ya no, ya no Voy a hablar contigo ¿Ya no? Ya ¿Vas a ir a Derechos Humanos? ¿Vas a ir a Derechos Humanos? No, está diciendo cosas que no Está diciendo cosas que no No Y entonces ¿Vas a ir a Derechos Humanos? ¿Vas a decir las cosas? No, hay pruebas Hay video de tus robos Hay víctimas Que te reconocen Hay varias víctimas Que venga Pues ya Oye, ya viene El de la Volvo Anda afuera Ah, bueno Pero va a venir Y te va a identificar Y papi Te vas a ir mucho tiempo A la cárcel Está bien Pues yo les agradezco mucho Gracias Vean la cara de este tipo Que hoy fue su último robo A cuentavientes Y vamos a ir por su banda Ya tenemos acceso A toda su información Voy a casarlos uno por uno Y los voy a traer aquí A la Procuraduría Para que paguen Muy 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 Fuerte Y los que le daban El pitazo en el banco Vamos a ir por ellos ¿Quién te daba Los pitazos en el banco? ¿Eh? Nadie O sea que a huevo A decir lo que ustedes dicen Pues A huevo Pues estamos enseñándote Las pruebas A huevo Te estamos enseñando Las pruebas Las fotos Todo Entonces A huevo Hace pruebas Bueno pues Con pruebas Hace rato Reconoció que robaba ¿No? Que le robaste a un cerrajero ¿No? ¿A quién dijo que le robaba? A un cerrajero Sí A un cerrajero No Ahora resuelve Le dijiste Sí Dijo Sí Dijo Dijo A Don Toño A Don Toño A Don Toño Ahí está Mira El dueño de ahí De la cachimba Ahí está Ey Se le dijo Que se había robado Sí Sí Ey Pelón Pelón ¿Quién es este? ¿Te acuerdas? ¿Ya te acordaste? ¿Ya te acordaste? No ¿No te acordaste? No Es el mismo de la foto Que identificaste ahorita ¿Y el mismo? ¿Lo soy yo? ¿El de la foto? Sí Se te cayó el celular Hasta muy dueles ¿Y este? Hasta muy dueles ¿Y este? Oye ¿Y este? ¿Y este? Este del video ¿Lo reconociste? Muéstraselo otra vez ¿Lo reconociste? A ver Muéstralelo A ver Vamos a ver el otro Tenemos muchos videos tuyos Mira Muchos Muchos Aquí está Aquí ¿Quién es él? ¿Quién es? Un doble ¿Si eres tú? No ¿No? ¿No? Pero si ya lo ubicas ¿No? ¿Te acuerdas? Mira Aquí está Aquí está Mira Y tus cómplices Están bien Mira Ahí están Mira Ahí está Pobre señor Ahí Bien manchados Sí No saben Ni lo que provocaste Con este asalto Le arruinaste la vida A unas personas Dices Un día te darás cuenta ¿Eres tú o no eres tú? Eres cínico Ay Bueno Pero nada más para que veas Hasta dónde te tenemos atorado Qué bueno ¿Quién de todas las ratas será más cínico? ¿Quién? Podemos hacer un concurso Un concurso Sí El cínico más rata O el rata más cínico más bien ¿No? A ver Y les damos un Un Memóscar Sí Vamos a hacer uno de los memóscar Vamos a hacer un concurso Los memóscar ¿Podrías irlo a recoger si tú lo ganas? ¿Quieres concursar? Sí Sí Chingón Sí No, sí me asunté Ah, órale Gracias Vamos a buscar Vamos a buscar un lugar ahí Para que Que vayas ahí a recoger el memóscar Ajá No, pero te vamos a nominar Porque hay otros que también son muy cínicos No sé cuál sea más cínico que tú Salve ¿Ya? Muy bien ¿Quién sabe dónde? ¿Ya se ve hace rato? ¿Lo conoces a él? ¿No le estás fiel? ¿No? No ¿Ahora? No Bueno Este Estamos en contacto Vamos a seguir pendiente porque Este Nos da mucho gusto que te hayamos podido detener el día de hoy Tratas como tú le haces mucho daño a la sociedad Le haces mucho daño Es un día especial, eh La gente se parte la madre trabajando Para poder hacer sus cositas Para poder hacer sus ahorritos Y el día que va a comprar algo Llegas tú Y se los arrebatas Con el mayor de los cinismos ¿No tienes ningún remordimiento? A huevo fuiste a hacer ¿No tienes ningún remordimiento? A huevo, sí A huevo a hacer Ni viendo los videos Ya reconociste la puta Juego la pila porque ha sido un día de mucha actividad Hoy es un día chingón para nosotros Porque tuvimos a tres de los objetivos prioritarios Bueno, hoy no fuimos nosotros Fue la policía de Charo Mis respetos Un aplauso Excelente a la policía de Charo Chingón Chingón de likes a la policía de Charo Porque hicieron bien su chamba Mi reconocimiento al director Miguel Que es un policía chingón Y que personas como ellos Y nosotros Somos más Que las lacras como tú Lacra social Entonces hacía la cárcel ¿Has estado en la cárcel? No El otro dijo también que no había estado Y le salió Y le salió Que estuvo 13 años Gracias Señor, algo que quisiera decirnos Una víctima valiente Le doy mi respeto Oye usted Bueno, hoy hubo otro héroe Que es Miguel El muchacho de los tigres No, que gracias por su apoyo Los felicito Por su buena disponibilidad Y que sí Se haga justicia Con esta persona Porque sí ¿Sabe cuál es la diferencia? Contesta la residencia ¿Sabes cuál es la diferencia Entre un delincuente preso Y un delincuente que está en la calle? Una víctima valiente como tú Que se atreve a denunciar Que se atreve a investigar Que no se resigna Que le arrebaten sus cosas Y que hace la diferencia Esa es la diferencia No me quería quedar Con los brazos cruzados Lo reconocí Y por eso quise Que le cayera todo el peso de la red ¿Ve toda la investigación Que traemos ya? Sí, ya ¿Ya viste los videos? Hay denuncias y todo ¿Viste las fotos? Sí, sí Todo, todo está La verdad es que Estas satisfacciones No las tiene ni un rato ¿Verdad? Gracias Los buenos somos más Gracias Gracias ¿Tiene alguna información? César, importante ¿Lo estás checando, carnal? Ah Sí Gracias Muchas gracias Y si nos vemos conmigo Gracias Muchas gracias Y gracias por ser valientes Gracias Gracias Eso es lo más importante Que puedan dar el seguimiento correspondiente aquí Claro que sí Que viva la revolución social ¿Cuándo? Y que viva la revolución social Gracias, ánimo Los buenos somos más Sí Ánimo Los invitamos a todos A perder el miedo Los buenos somos más Las ratas esas Tiene tres cómplices más Miren Tiene tres clones Ey, son clones Son clones Porque no lo admite Pero Ese delincuente Perjudicaba A ti te perjudicaba Al salir del banco Al ir a sacar la nómina De tus empleados De tus empleados Ajá Coinciden los retratos hablados Tenemos fotografías Videos Ese es él Hoy Es un día grande Ya reconoció hasta la foto ¿Ya? ¿Ya? Tú dices que él reconoció la foto ¿Ya? 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 Pues muchas gracias Gracias Pues bueno, nos vamos más Gracias a ti por hacer lo posible Comparte este video Y gracias al maestro Israel Patrón Gracias a la policía de Charo Mi amigo Miguel, director Al subsecretario Al subsecretario Carlos Gómez Arrieta Que hoy fue fundamental Para la detención De dos delincuentes El perro Y el piojo Hoy se van al bote El perro El piojo Y el pelón ¡Oye! Un zoológico Ah, el poli Hay que decir el pelón El poli luego Es un nombre importante Que debemos de cuidar La institución Oh, carnal Y estamos en Morelia Ah, sí Estamos en Morelia Fiscalía Regional Morelia Sí Es que luego la Ay, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama esta la La policía de Morelia? Ni me acuerdo Lo importante Ah, sí Dicen que Sí, sí, sí Por cierto, hace rato llegaron Ya que se habían llevado al detenido Ya que se había hecho todo Llegaron Muy rápido Con las sirenas prendidas Como siempre Al final A lo mejor que no descartan Delincuentes Muchas gracias Gracias Policías de Morelia Aunque les den la orden De no apoyar a la revolución Ustedes apóyenla Ustedes apóyenla Los buenos somos más Los mandos son pasajeros Yo sé que los buenos policías Son más Los de Morelia Muchas gracias